¿Sabéis el truco este? Mira, confía, 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 mira, 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 aquí. ¡Hostias! Le he troleado. No me lo puedo creer. No, no, no me lo puedo creer. ¿Por qué hicieron eso? ¡Hostias! ¿Por qué hay un truco? Que cuando te queda muy poquito para defusar, sale una especie de espera en la spike. ¡Hemos perdido, Orcus! ¡Hachu, si me ha cancelado el defuse, me cago en la leche! ¡Hemos perdido! ¡No me lo puedo creer! Voy a coger... ¡No tenéis que sacar en esta partida a Orcus!